Y ahora para la estructura de la atmósfera tenemos que hablar de nombres, como de las distancias, aunque para mí eso no es muy importante, pero la mayoría de profesores suelen preguntarlo, nos vamos a ir a un esquema. Pero bueno, si me llega una conexión, vamos a ello. Bueno, pues por fin me pillas bien preparado, un poco cegado por el sol, pero bien. Bien, pues sí, queríais que explicara algo sobre la atmósfera, ¿no? Bien, me he traído un aparatito, ahora lo veréis, que nos va a ayudar a ir comprendiendo un poco cuáles son las capas de la atmósfera, así que pues nada, me pongo a ello. ¡Guau! ¡Increíble cómo sube eso! ¡Madre mía! Así llegamos al espacio exterior. Estamos todavía en la troposfera. Estratosfera, en sí, estratosfera, ¡madre mía! ¡Dios, la experiencia alucinante! Pero no hemos podido explicar en detalle las capas de la atmósfera, así que ahora lo hago yo. Manda un saludito a todos y gracias. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! Una penita que no se haya podido explicar bien, 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 pero bueno, ya lo hago yo. ¡Seguimos! La troposfera, la troposfera. La troposfera. ¿Qué tiene de importante la troposfera que tengamos que tener en cuenta? Primero, en ella se desarrolla el clima, el tiempo meteorológico. Aquí se desarrollan las borrascas, se desarrollan los anticiclones, el ciclo del agua, todo eso se genera en la troposfera. Después tenemos la estratosfera. ¿Qué es lo importante de la estratosfera? La capa de ozono. Es oxígeno que se ha ionizado. ¿Qué es lo bueno que tiene este ozono? Que absorbe los rayos ultravioleta, que son letales para la vida. Después de la estratosfera, tenemos la mesosfera. Va desde los 50 a los 85 kilómetros. Y es una tercera capa en la que vuelve a disminuir la temperatura drásticamente y apenas tiene densidad de gas. Siguiente capa, la ionosfera. Es muy importante la ionosfera o termosfera. Aquí, que va desde esta capa, que va desde los 85 kilómetros hasta los 600-690 kilómetros, la temperatura sube muchísimo. Y posteriormente, la exosfera, ya desde los 690 kilómetros hasta el espacio exterior, y que se difumina en él. Bien, tenemos claro entonces cuáles son las capas de la atmósfera. Tenemos claro cuál es su composición. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.